Este hotel del animado distrito de Montparnasse está a 250 metros de la torre Montparnasse. La recepción está abierta a las 24 horas, y las habitaciones están decoradas con fotografías modernas. Las habitaciones tienen aire acondicionado, minibar, televisión y decoración individualizada. Sus baños incluyen ducha a ras de suelo y secador de pelo. El Hotel Atelier Babin sirve desayuno buffet continental a diario en su comedor. El establecimiento se halla a dos minutos a pie de la estación de metro de Babin, comunicada directamente con la estación de tren Gardel Est y la animada zona de Saint-Michel, Saint-Germain. Sexto distrito es una opción genial para los viajeros interesados en la comida, la cultura y el arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!